El gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, entregó por escrito su tercer informe de gobierno ante el Congreso del Estado, en donde destacó acciones en materia de seguridad, inversión, infraestructura y salud. Ninguno de los datos antes mencionados surge de un cálculo propio del gobierno del estado. Todos son datos oficiales de terceras instancias públicas que miden el desarrollo y dan cuenta de que las condiciones de gobernabilidad, seguridad y buen gobierno han detonado en Puebla un crecimiento responsable. Para Telefórmula Puebla informó Diana López Díaz. ¡Gracias!